Y ya es una sola vez en la mañana y todavía sigo aquí Escribiendo mi casa para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y los errores cometidos y en ese amor Como posible que mi esposa le votó Y ahora mi alma todo lo escucho Me quedo solo y voy a estar y canción Soy un difunto y no sé Por qué esta novela terminó así En un papel esquivo mi historia y te lo entrego a ti Mi querida amada Esta es la última cara que te esquivo Y tú las letras y te dejó de dormir Como posible que no sepas y perdona Mi querida amada Esta es la casa de una intención Prometo que yo no voy a estar sin margen Y aunque quedas, posible que me amare Y al fin y al cabo he tratado Tiene gran satisfacción Pero me echas un bebo sin balón Cada minuto mi pelo con rincón Al ver tu cara solo crece mi odio Sé que en mi razón te vas a arrepentir Eras cuenta de todo lo que sufrí Cuando eres de hecho yo no estaré aquí Y yo te pregunto Y no sé Por qué esta novela terminó así Pues En un papel Escribo mi historia y te lo entrego a ti Mi querida amada Esta es la última cara que te esquivo Mi querida amada Si te dejó de dormir Como posible que no sepas Que es verdad Mi querida amada Mi querida amada